Bueno, sabéis que... Silencio. Bueno, sabéis que cuando hacemos esto, es para hablar, cuando la gente habla, irónicamente hace el gesto de las comillas, ¿no? Lo sabéis también vosotros, ¿no? Ayer he pasado una vez que, hace poco me pasó, que lo hice por la mañana y sin querer me las dejé abiertas. Y estuve, estuve todo el día hablando irónicamente y cuando me quise dar cuenta, llamé a mis amigos y dije, perdonad que lo decía en serio, que lo que he dicho hoy lo he dicho todo en serio. Tío, de verdad, no penséis que... O sea, ¿cómo le cuentas a alguien que le quieres rascar la espalda sin que resulte...? Te quiero rascar irónicamente. No, ¿cómo puedes...? No lo puedes hacer. Bueno, da igual. Bueno, habéis pensado... Bueno, estamos a favor de las minorías, hay que proteger a las minorías, sí, hay que proteger... Bueno, pero luego mejor de eso. Porque aquí siempre... Vosotros sois de cuando os pasa algo, lo miráis en Google, ¿no? Y todo es cáncer, ¿no? O sea, siempre que te pasa algo, Google, cáncer, siempre es así. O sea, yo las 80 veces que lo miré la semana pasada y ninguno ponía... Nunca dije, eres hipocondríaco. No, no, siempre ponía cáncer, ¿no? Acabé buscando hipocondría y me dijo que era cáncer también. Y ese es... ¡Gracias!